Los más chiquititos de primer grado del Colegio Mecenas están en estas imágenes y un festejo por el Día del Animal. Así es, hoy estamos recordando el Día del Animal con el cierre de dos proyectos que tuvieran a cargo las docentes de los primeros grados. Uno era conociendo a los animales y el otro animales en peligro de extinción. ¿Trabajaron los más chiquitos? Trabajaron los más chiquitos, los nenes de primer grado, interdisciplinariamente, todas las áreas obviamente, con mucho entusiasmo porque es un tema que les agrada mucho a ellos. Hablemos de cada uno de esos proyectos, señor Lourdes. Bueno, yo estuve encargada del proyecto Conociendo a los Animales. Los chicos trabajaron, realizaron un álbum junto con la seño de inglés y de plástica, realizaron panfletos y conocieron a sus mascotas. En el álbum tenía imágenes, las cuales ellos debían colorear, contar que conocían sobre estos animales y además pegar imágenes y dibujos de lo que ellos conocían y sabían de este animal. ¿Consignas que además ellos responden muy bien? Consignas a las que ellos responden muy bien, llevan a cabo la tarea diariamente sin ningún problema. Tenían mucho conocimiento ya previo sobre estos animales y aparte fuimos conociendo conceptos nuevos. Además la mayoría debe tener una mascota. Todos tenían sus mascotas, los cuales trajeron fotos, pegaron con la Miss, hicieron pequeños portarretratos en los cuales ellos contaban cómo se llamaban y de los colores que eran sus animalitos. La familia, como siempre, un soporte fundamental en cada uno de estos trabajos. Sin lugar a dudas, la familia siempre acompañando. En el caso de los chicos del otro primer grado que trabajaron con los animales en peligro de extinción, hicieron diferentes investigaciones. Inclusive los papás, por iniciativa de sus hijos, se pusieron a investigar sobre las agrupaciones sin fines de lucro que defienden y cuidan a los animales. Ustedes disfrutan seguramente del logro de cada uno de sus alumnos. Sin lugar a dudas, ver los rostros de los chicos felices por el cierre de este proyecto, el trabajo de ellos culminado y el acompañamiento de cada uno de sus papás, nos hacen felices a nosotros y obviamente a ellos. Gracias como siempre. Muchas gracias.